Para funcionar como un órgano sustantivo que oriente la toma de decisiones en materia de educación superior e impulsar procesos de vinculación nacional e internacional para el fortalecimiento institucional, se instaló el Consejo Académico de la Universidad Policial de Jalisco, UNIPOL, que comenzará su ciclo escolar el próximo 2 de agosto con 90 estudiantes elegidos de entre 904 registrados a convertirse en la primera generación de la licenciatura en seguridad ciudadana. El consejo está encabezado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien acudió a su establecimiento. En su intervención recordó que esta administración, tras los episodios de junio del 2020, llevó a formar un nuevo modelo de capacitación y formación policial y dijo Y un componente central de esta apuesta de cierre es precisamente dejar consolidado el modelo de formación, de preparación de nuestros cuerpos policíacos. Y la UNIPOL busca ese objetivo. Para eso la pensamos, para eso la diseñamos, para poder construir un modelo de formación que sea capaz de superar los esquemas inerciales, desean a los policías lo básico simplemente, para poder llevar nuestro esquema de formación a otro nivel. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco, expuso. Seremos referente a nivel nacional, incluso ya ha habido un curso donde nos visitó toda la región occidente, que se impartió también en la misma universidad. Alfaro ratificó el compromiso de garantizar instrumentos efectivos y tangibles que dejarán sentadas las bases para la siguiente administración, por lo que solicitó al Consejo llenar de contenido de cursos, diplomados y capacitación, más allá de la apuesta educativa que se tiene en este momento. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.